Todo es la bonde cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Todos mantuvidos por amor A ver, mira, sí, por acá viene el homenajeado Y vamos a tomar una foto con su pastel, oigan A ver, muchachas Es una chance, es una chance el homenajeado Para que parta su pastel Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón, un corazón Unidos como paredes Salud, Yolanda González Salud también a Yolanda Salud también para Yailin Aquí estamos A la raza de la viga Para David Martínez Para el azar Y al body Ander West De cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Corazón con corazón Un corazón con corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas, el amor por el amor. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos por gusto y placer a feliz tarde. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fina del bautismo cantaron los reyes señores. Y a mí me amaneciendo, la luz del día nos dio. Levantante de mañana, mira que ella amamos yo. ¡Felicidades, amigo! ¡Muchas, pero muchas felicidades para Erick! ¡Oh, que cumple trece! ¡Duece años de vida, oiga! Quisiera ser solecido para enterar por tu ventana. ¡El saludo del programa de Rogelio! Y darte las mañanitas, acostadito en tu cama. Quisiera ser un santo, quisiera ser un San Pedro. Y me ha dejado ser un San Pedro. Y me vio que a saludar con la música del cielo. Con pascines y flores De día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Muy en especial de parte de Marta Sánchez Para el festejado Ándele pues Vamos a pedirle a los niños que se formen Porque se van a repartir por ahí el pastel A los niños En tanto vamos con Paquito Ya lo están por ahí embolsando Ya va a quedar la planilla lista Para que el que traiga Su pareja pues a bailar El que no traiga Hay muchas muchachas bonitas para Inmitarlos a bailar Esa noche de fiesta Aquí Puerto Segundo de Dios Saludos para Fer Contreras A todas las tejas Para el amigo José de León ¿Cómo estamos? Para el compa Johnny Mesa Saludos Y el saludo por el amigo Jorge Banda Comandante Vallejón Bueno, le vamos a mandar una felicitación muy especial a la señora Angélica Gaitán del custodio que hoy cumple años le felicita con mucho cariño el amigo Arteño Cruz ¡Vámonos pues! ¡Felicidades! Y el saludo para el amigo Jorge Estrada la gente del ejido El Platanito que también el día de hoy nos sintoniza desde la Unión Americana ¡Hámonos! ¡Hámonos un poquito! ¡Saludos para el amigo Jorge Estrada! Vamos a parar un poquito para... Ya está, Flavito ¡Ahorita lo conversamos! Pues bueno, mis amigos ya se partió el pastel y de inmediato se abrió la mesa la mesa de postres así es que pues bueno ya van los pequeñines Guarista repartiendo el pastel vamos por allá con su boloche ándale saludos para la familia Maldonado Maldonado un saludo para la cuñada Rosa Sánchez a las familias a las familias están por ahí presentes a todos los niños niñas a ver si pensamos una ratita también nosotros ¿verdad? un fumigrante también una tajadita de pastelito que vengan a hacer la chiamata de pastelito ¡No! 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 Gracias. Y bueno, en esta noche también nos llegan los saludos, dice de parte de Brenda Martínez, para Eric y su mamá, y bueno, también para todas sus hermanas, pues bueno, les saluda con mucho cariño, Brenda Martínez. Gracias, Cristina. Transmistiendo en vivo hasta donde llegue la señal, y él es caboy para la banda, así que saludos cordialmente para él, y ya está activo, dime, compadrito, 220, 300,000, 400,000 vistas. Así que vamos a invitar a la gente, gracias, compadritos de Grupo Migrante, me dicen, contrato firmado para diciembre, vamos a pensarle, pero yo creo que sí nos quedamos, así que vamos a enviarle a temidos que nos están solicitando, emigrantes y un servidor, gracias, suéltelo, compadrito, dice Primor. Gracias. 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 Luchando y trabajando allá por Durango y por Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por lugares también aguaprieta. Esa pared es el de Durango, hace algunos años fui su prisionero, pero no pude aguantarme, hubiera que jugarme con mis compañeros. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, me cante mi grande para estar alegre. Cantando ya me despido del rancho querido que me vio crecer. Ese pueblito de Tuba, tengo tantas ganas de volverlo a ver. ¡Gracias! 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 Tampas por el rancho. ¡Gracias! ¡Gracias! mis amigos seguimos acompañando a nuestro amigo ni más ni menos que eric banda sánchez hoy celebra 13 años 13 años de vida y lo está celebrando bien y bonito con la música de emigrantes yo mi vida no puedo ser el rey Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si es un cariño, mi amor, ¿qué quieres? Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona. ¡Oh, sí, está bonita! Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si es un cariño, mi amor, ¿qué quieres? Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona. Hay que dar rey de mil coronas para todos ustedes, mis amigos. Claro que sí. Si me hubieras aceptado, me anduvieras en la calle. Y aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona. Y aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona. Si me hubieras aceptado, me anduvieras trompezando. Vente a bailar, dale vuelta. A bailar, dame la calle saludo, señor. Porque yo también estuviera hecho que ahorita estar desayendo. A bailar, conmiga, conmigua, muy socialmente. Para que vea, me sigo todo, que están con ella y ahora. Y me sigan, señor, mi abuelo, para que estés conmigo. y 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 hay que dar una colquita y vamos a verles a través del video el saludo aquí no dice dónde está pero bueno vamos a ver el siguiente tema para el amigo salud para Jaime banda del merito tepeyac hasta tepeyac el saludo el saludo para el buen amigo y 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 muchachas vamos a ver qué diablos están preparando por acá este lado y 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 nos encargan un saludo dice para la gente de cerros blancos y muy especialmente y para el compa ramón gallegos ándele de parte de leobardo gallegos que se reporta desde el estado de nuevo méxico allá por la unión americana vámonos pues muchos saludos para mi compa ramón gallegos ahí de parte de su carnal leobardo gallegos échenle ganas amigos y esos aficionados al béisbol o ya jajaja oigan por acá miren nomás estas muchachas sabe que que estarán preparando jajajandele jajajajajaja que van a echar tequila van a echar whisky van a echar por allá también que más tienen vacatín jajajaja vamos a ver el saque de amor pero aquí estamos alisando señoritas aquel amor aquí mis amigos están aquí al lado esperamos que estén pasando contentos esperamos estén felices hay que estar contentos pero es una fiesta es una fiesta de cumpleaños hay que estar bien felices y bien contentos disfrutando del momento vamos a ver el siguiente tema para todos ustedes y llegue el amor que yo quise tanto donde estará ella me amaba y la quería yo tanto tanto un día se fue y me dejó solo confiando aquel amor aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto aquel amor aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto ella me amaba y la quería que yo quise tanto yo quise tanto yo quise tanto solo confiando aquel amor aquel amor aquel amor aquel amor que yo quise tanto lo que te amaba amaba aquel amor que yo quise tanto Tanto Quisiera ser arepito Para estar Te acariciando A ver si no hay Otras bocas Que por ahí Te ande empezando Quisiera ser arepito Y en tu sol Por regalarme A ser que caigo Y no caigo Y más a ver Corre y palarme Quisiera ser arepito A ver si no tienes Pobre yo Los pretendientes Quisiera ser arepito Para estar Te acariciando A ver si no hay Otras bocas Que por ahí Te ande empezando De tu orejita A ver si no hay Que por ahí Quisiera estar Colgado Y en las noches Cuando duermo Pasarme Al otro lado Quisiera ser arepito Para rozarme Para rozarme En tus cachetes Para saber Si no tienes Por ahí Los pretendientes Hay que darle A ver si no hay Hay que darle A ver si no hay Amigos y amigas Ha sido un placer enorme Estar pisando La tierra Del puerto Puerto de San Juan De Dios Lugar donde Rujen los líneas Oigan ya nos vamos Muy contentos De haber estado Acompañando A nuestro amigo Erick Que hoy llegó A sus 13 años De vida De verdad Muchas gracias A nuestra amiga Rosy Gaitán A nuestro amigo Rogelio Banda Gracias por traer Y de verdad Le deseamos A Erick Que se la pase Muy contento Le faltan dos Para los 15 Así es que Esta nomás fue Una entradita Gracias al conjunto Emigrante Que viene desde el coronel Y que hoy Estuvo trayendo Las mañanitas Para el homenajeado Felicidades Esto fue Cable para la banda Te venimos Te venimos A cantar Gracias Felicidades 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 total Do Sol Estatal Keep ет Gracias.